Y escuchamos este tema de fondo que dio llamar al programa justamente y arriba quemando el sol de la histórica y querida Violeta Parra. Nosotros entonces a las 10.32 justamente nos vamos para allí Tomás García porque ya lo saben, el que no lo sabe hubo elecciones en Chile y ahora va a haber una segunda vuelta. Se podría titular como de un lado realmente hay una gran esperanza y del otro lado hay un movimiento realmente muy peligroso. Pero para hablar de esto vamos a hablar con alguien de Chile, una protagonista política muy importante realmente y le agradecemos mucho que es Gael Geomans que es integrante de Apruebo de Dignidad del partido de Boris justamente quien es uno de los dos candidatos y bueno entre otras cosas tiene mucha, mucha trayectoria política. Gael, ¿cómo estás acá en Argentina Radio Rebelde? Te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. De todos modos también soy diputada por si acaso. Diputada, sí, 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 diputada, diputada. Muy bien, ahí está. Diputada, ¿por dónde sos vos, perdón? Por la región metropolitana. Metropolitana. Por uno de los distritos de la región que tiene igual varios distritos, pero de la zona sur de Santiago. Bueno, Gael, bueno, justamente vos sos de Apruebo de Dignidad, lo conocés hace un tiempo, venís militando todo lo que es esta campaña de Boric y que no es solo de Boric sino de grandes sectores y amplios sectores para tratar realmente de cambiar Chile. Bueno, se venía, ¿no? Desde el lado de Boric se venía más o menos creyendo que se iban a sacar los números que se sacó un poco más, un poco menos. Pero, ¿qué nos podés contar de cómo se va este balotage con del otro lado alguien que, bueno, un monstruo realmente, lo podemos decir acá de la Argentina, que por eso se ve una esperanza a un lado y del otro lado se ve algo muy oscuro. Sí, te escucho, perdón. De todas formas, o sea, hay un temor grande respecto a la elección como tal por ese peligro que hay en materia de retroceso en cuanto a cuestiones mínimas. Estamos hablando del respeto a los derechos humanos, estamos hablando del respeto a los derechos de las mujeres y también de la disidencia y diversidades sexuales, de la inclusión. De eso estamos hablando que se pone hoy día en riesgo con la candidatura de un candidato que es de un partido republicano en donde han salido algunos de sus parlamentarios electos con expresiones que incluso ponen en tela de juicio la posibilidad de votos, ¿cierto?, de las mujeres. Más allá de que eso esté o no en el programa de José Antonio, lo que nos complica y al final termina siendo para nosotros lo cuestionable, es que siente así que al Congreso, avalada por el partido, de esa candidatura presidencial que está pasando hoy día a segunda vuelta. ¿El oficialismo Piñera ya dijo hacia dónde irían sus votos? ¿Eso se habló? Los partidos del oficialismo, sí, del actual presidente Piñera han señalado que iban a votar por José Antonio Caz, la UDI, Evópolis, también Renovación Nacional, y eso también... Sí. ¿Aló? ¿Ahí se colocó la señal? Eso también, ahí quedamos, eso también. Ya, ah, ya, sí. Sí, ellos ya han tenido ese pronunciamiento, ¿cierto?, además han ido sumando, en este caso el día de ayer a la subsecretaria de Salud la sumaron a su campaña, ella obviamente con permiso sin goce de sueldo, pero incluso estoy diciendo que las figuras relevantes del gobierno que tienen, que les queda algo de legitimidad, están tratando de incorporarlas a su... a José Antonio Caz. Ahora, esto también ha generado revuelos. Dentro de Evópolis también han salido algunas dirigencias señalando que no van a votar por José Antonio Caz, pero en su mayoría ya expresaron la voluntad de sus partidos y lo cual también nos hace a nosotros buscar más respaldo, intentar ampliar hoy día la candidatura de Gabriel, que se está logrando, por cierto, hay más partidos que se han ido sumando a la candidatura de Boric y eso se mantiene contenta, contenta, pero aún así no alcanza. Y esto va a ser simplemente definido por la ciudadanía, por independientes, no por el activo militante, para nada. O sea, acá incluso hay mucho malestar con la política, se ha expresado también en las elecciones y creo que también va a ser relevante en cómo nuestra candidatura tiene también la habilidad de llegar a quienes hoy día no quieren ir a votar o quienes se sienten ajenos para poder también tener una expresión de voluntad que defienda estos mínimos democráticos. Sí, Gabriel Boric, lo que yo conozco por lo menos, él desde un principio, más allá de que está en una alianza de izquierda, siempre izquierda, como queramos llamarle, pero siempre también le habló y se preocupó en hablarle de lo que acá se podía llamar el centro o como vos llamaste los independientes. Me parece que no es quien pensó ahora, sino que él siempre tuvo una preocupación para no cerrarse, digamos, a un votante de izquierda, sino ver que, digamos, se apunta a todo tipo de votantes. De todas formas, o sea, esa ha sido la voluntad inicial, pero creo que está el desafío también de corregir lo que llevamos de campaña, ¿cierto?, porque por algo también sacamos los resultados que tuvimos y eso también hay que ser, no flagelantes, pero sí autocríticos para que nos permita ganar. Ese es el desafío que tenemos. Y en ese sentido, creo que ahí las formas deberían traducir ese programa de transformaciones, que es un programa completo, que tiene distintas materias que son de preocupación y necesidades de la ciudadanía. Estoy hablando en materia de seguridad, que para nosotros es muy relevante, y también en términos de la preocupación que tienen los ciudadanos de lo que va a suceder con la economía, con su situación laboral, con las pymes. Creo que hay que traducir ese programa que ya existe en un lenguaje sencillo y que de manera directa nuestras propuestas puedan llegar y entenderse con toda claridad. Tomás García, ahí tengo un compañero que te quiere preguntar, a ver si sale, no salió, ahora va a salir. No, yo te quería preguntar esto que dijiste de la autocrítica, de la autocrítica que vos pensás que hay que hacer de acá al futuro, de cómo hay que hablarle al electorado, si podés andar un poquito más en eso. Sí, es que, mira, nosotros tenemos un programa que, como te decía, es completo, es integral. Hay miradas que en Chile al menos no se han trabajado en ese sentido, pero hay mucho temor sobre el futuro. La ciudadanía en general tiene temor porque hay incertidumbre en lo que va a suceder con cuestiones tan concretas como su empleo, el trabajo, también con la situación de las pensiones, y en esas materias creo que nosotros tenemos el desafío de poder decir con claridad y llegar a convencer a quienes nos falta por convencer, por sumar, porque en el fondo el programa está, creo que además tiene relación directa con las necesidades de las personas. Pero claro que ahí también, y lo ha dicho Gabriel Boric, es importante recoger las ideas programáticas que tengan, obviamente, relación con ese sentido de las otras candidaturas. Hay algunas coincidencias que ya tenemos, por ejemplo, con la candidatura de Iasna Progoste, y que ya también se han ido incorporando algunos énfasis, por ejemplo, en materia de seguridad. Respecto a la candidatura de Parisi, hay puntos que también tenemos concordantes. En materia de pensiones, pensamos en un modelo en donde no solo cotice el trabajador, sino que también el empleador y el Estado, y eso ya es un punto de encuentro. Creo que esos puntos hay que transmitirlos también con más claridad, con más énfasis. Hoy día, además, tenemos que llegar a más lugares del país. Nosotros tuvimos un resultado que fue, yo diría, bueno en la región metropolitana, pero no fue mal en las regiones en general. Entonces, también ahí hay especificidad de las necesidades de quienes viven en las regiones de Chile de poder ser incorporados y que sus temas también lo sean. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la ruralidad, ¿cierto? Con el trabajo de las temporeras, también con el trabajo agrícola. Es importante que seamos una candidatura de gobierno que represente la diversidad del país. Gael, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? Hola Tomás, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Vos crees que las beneficia que el rival sea acá y que tenga ese perfil, digamos, de extrema derecha, o crees que les complica ese perfil? De cara al voto por ahí, que no tiene que ver con un voto partidario, ¿no? De un lado o del otro. ¿Cómo lo ves? Exacto. Mira, te voy a ser muy franca. Nosotros, en parte, creo que hubo un exceso de confianza en la primera vuelta, pensando en estos términos también. Es decir, José Antonio Kass era quien lideraba las encuestas y los otros candidatos no iban creciendo. Hubo un momento que se estancaron y el único que iba liderando, igual que Gabriel, era José Antonio Kass. Y nos confiamos de esa situación. José Antonio Kass igual llegó a las regiones, igual tuvo un buen resultado en distintos lugares del país. Y eso es por algo. Creo que el que simplemente hoy día, digamos, claro, esta es la candidatura que a lo mejor representa una visión que merma derecho, que retrocede, eso a lo mejor es claro para nosotros, pero no para el resto del país. Y así como hay fenómenos en el mundo, como sucedió con Trump, con Bolsonaro, que igual llegaron a ganar sus propias elecciones, nos puede pasar en Chile también. A pesar de que tuvimos un estallido social y que suene medio extraño esta realidad que estamos viviendo ahora, que esa candidatura pase, es por algo. Y yo creo que no podemos confiarnos. Debemos hablar al país entero, a quienes son parte y que también vivan en distintas localidades, que tienen distintas necesidades y que también necesitan ser incorporados. Creo que eso es importante también ahora al alero de la segunda vuelta. ¿Y Franco Parisi quién es? Porque la verdad que es un caso que acá tuvo, resonó mucho por esto de que hizo campaña desde el exterior, que tiene una causa en Chile, que no puede entrar o que tiene problemas, algunos problemas legales. Pero ¿cómo podríamos definir a este candidato que tuvo tan buena elección? Sí, yo creo que es un candidato, se podría decir, que está como en el ámbito de un discurso antipolítica, ¿cierto? Que a pesar de que haga toda su campaña por Zoom y está fuera del país, algunas de las ideas que levantó sí se han sentido en parte de la ciudadanía, parte importante, tuvo casi un millón de votos. Entonces, bueno, por algo es. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, con el destreito de la política, que fue parte importante del por qué se levanta el malestar social. Y como te decía, hay elementos que incluso son concordantes con cuestiones que nosotros ya hemos levantado. Por ejemplo, la reducción del sueldo parlamentario, que fue una iniciativa del mismo Gabriel Boric con Giorgio Jackson, y que sin embargo, aquí sí logró, cierto, realzarla más en esta oportunidad y mostrarla como propia. Eso creo que también son señales que debemos recoger para lo que se viene. ¿Y cómo tomaron las declaraciones que salieron del embajador argentino? Porque de un lado por ahí de la derecha chilena y acá también, digamos, salieron como muy fuerte a hablar de intromisiones en temas. Otros lo tomaron como, bueno, una descripción de lo que era el candidato Kast. ¿Ustedes cómo lo tomaron esas declaraciones? Sí. Yo creo que en el gobierno ha sido muy poco cuidadoso de mantener, cierto, sus tareas gubernamentales, lo que se necesita además para el país. O sea, deben seguir gobernando de aquí hasta que sea el próximo año y se haga el cambio de mando. Pero da la impresión de que abandonaron esa tarea hace alto tiempo. Y lo digo por el rol que hemos tenido que jugar desde el Congreso para también sufrir muchas deficiencias que tuvo el gobierno en el manejo de la pandemia. Y bueno, creo que es reflejo de eso. Y también, no solo en el caso de él, sino que también de la subsecretaria Daza que ya las mencionaba. Creo que me parece que no hay una línea tan clara de separación entre lo que pueden opinar ellos como personas, cierto, y como votantes respecto al rol que deben cumplir y, en el fondo, el espacio público que se les entrega por el cumplimiento de ese rol, cierto. Creo que en ese sentido me parece cuestionable, al menos, que se haga esa utilización. Gael, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos. Realmente te sentí con una sinceridad muy buena de gente. Y me llama ahí a pensar, vos no... No sé, la verdad que no vi ninguna encuesta o si hay alguna encuesta ya para la segunda vuelta. Pero va a haber que lucharla mucho, va a haber que lucharla mucho, ¿crees vos? Yo creo que no está ganada para nada. Y creo que esta vez no nos podemos confiar. Creo que el exceso de confianza fue un error y no podemos caer en lo mismo. Aún así, yo tengo la convicción de que vamos a ganar. Creo que se ha ido sumando, además, la ciudadanía como de manera creativa, generando su propio espacio, haciendo campaña con su propia forma. Y que me parece muy bonito al alero de lo que está sucediendo. Que a lo mejor se sale, nosotros decimos como que se está desbordando la misma campaña a lo que uno puede hacer desde el comando, desde los partidos, en fin. Pero que tiene un sentido muy especial, creo. Sobre todo a puertas de esta elección que va a ser tan relevante. Porque hay dos caminos muy distintos, ¿cierto? Que pueden asumir la presidencia. Y de eso también se va a tratar, porque al final lo va a tener que decir la misma ciudadanía. Yo tengo la convicción de que vamos a ganar, pero que, claro, depende de todas y todos nosotros. Gael Shoman, diputada de la región metropolitana en Chile. Realmente te agradecemos muchísimo estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien.